hola hola qué tal bienvenidos al canal les saluda esmeralda aquí rápido para pasarles un especial que agarré en la tienda walgreens se me hace que esta semana está muy lenta con los especiales de la tienda walgreens sólo fui de una carrerita a hacer este especial ya que en este especial puedes rolar puntos y te dan los puntos no te afecta estoy hablando de los iris sprint compras dos y te van a dar cinco mil puntos y puedes rolar tus puntos y no afecta a esta compra tenía unas recompensas registradas y quería hacer uso de esas recompensas registradas en este caso compré dos iris sprint y compré cuatro de jaboncitos del soft soft que están esos de aquí son cuatro están a tres dólares con 99 cada uno por cada par serían 7 dólares con 98 y estoy recibiendo 5 mil puntos por cada set de dos recuerden que también califican para el club de la belleza entonces estoy acumulando puntos para esa un total hice en esta compra de 25 mil puntos recibí por haber hecho esta compra porque ya estaba cerca yo de agarrar mis 50 dólares para el club de la belleza entonces compré esos productos un set de 1 2 3 4 5 6 6 productos de estos para agarrar mis puntos de 5 mil más también incluí otro producto también quería ya completar mi bono recuerden que estoy haciendo el bono los bonos de y vota sólo me faltaba un producto para el de manzana el apple bono de el bono de la manzana estaba yo a un producto de a completar ese bono entonces este producto de los clínex está calificando en la aplicación de y vota recuerden que está a 5 dólares ahorita en la tienda walgreens está el cupón del librito de un dólar con 25 y yo tenía un cupón de 75 centavos que lo aplique a ésta más me van a dar un reembolso de un dólar por subir este 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 reembolso más estoy cerrando el bono de 5 dólares entonces esos fueron los productos que me hicieron ir a la tienda walgreens por esos especiales sólo los body wash del iris spring y los del sol son que te dan 5 mil puntos por cada paquetito que compres de 2 puedes rolar puntos como les decía para pagarlos y no les afecta que les den sus puntos también otro especial que iba yo a checar son las pastas colgate están a 3 99 cada una cuando compras 2 te van a dar 4 mil puntos pero no había tal vez tenga que checar yo en la semana para ver si encuentro ese producto saldría completamente gratis con el cupón que están dando que llegó el día de hoy de 2 dólares cupón de 2 dólares usarías 2 cupones de 2 dólares y puedes rolar puntos también esa promoción de los colgate y recibes tus 4 mil puntos ese es otro de los especiales que que iba yo agarrar pero no lo encontré este día en la tienda y con el otro especial que se me hizo que está interesante los cereales del general miles están a un dólar con 99 hay un cupón de un dólar en la compra de dos cupón digital entonces si buscan por cereal también están muy bien esos esos especiales y eso es todo lo que agarré de la tienda walrus la verdad no se me hizo que haya muchos especiales el día de hoy como les digo sólo fui a arrolar algunos puntos y para completar mi compra del bono del bono de la manzana de ibota entonces eso es todo por el día de hoy me despido que tengan una bonita tarde bye bye para la promoción de las colgate están a cuando compras 2 te van a dar 4 mil puntos están a 3 dólares con 99 algunos productos no están en este día vengo a checar entre semana para comprar este es el especial que me hizo venir a la tienda están a los jaboncitos sop sop o iris spring cuando compras todos te van a dar 5 mil puntos puedes pagar con puntos en esta promoción lo puedes hacer las veces que quieras y están a 3 dólares con 99 cada uno y te van a dar tus 5 mil puntos cuando compras 2 y estos califican para el club de la belleza entonces vas acumulando puntos también si tienes recompensas registradas que gastar esta es una buena opción